El despedido es lo que más le gustaba a ella. Agua, 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 agua. Yo no dije nada. Habla con mamá. ¿Ven? Ven. Ven, chiqui, ven. Ven, gorda. Hola. Voy para el baño. Dice don Pedro que todo está incluido hasta Bogotá. ¿Qué es lo que se llama? Voy para el baño.